Entre Ejército y Armada Nacional van a participar más de mil efectivos en el entorno de 400 y algo del Ejército Nacional en diversos puestos de control fronterizo y 600 de la Armada Nacional, divididos entre 400 y algo de la Prefectura y Comando de Infantería de Marina y 200 marineros de playa. Así que en total 600 de la Armada, números redondos y 400 y algo del Ejército Nacional. Tengan en cuenta que es un número importante. Hay en el Uruguay, en todo el Uruguay, 187 playas habilitadas que reúnen casi 400 kilómetros a custodiar por la Prefectura, que hay que tener una ingeniería, una logística importante para tener cuidado sobre eso. Va a colaborar también la aviación naval, haciendo custodia a nuestras costas. Así que prontos a comenzar este plan Verano Seguro, en coordinación las tres fuerzas del Ministerio de Defensa y siempre la coordinación como corresponde con los restantes cuerpos de seguridad con el Ministerio del Interior.